Linda Brandt habló con las autoridades del Ministerio de Educación y otras instituciones que dieron detalles del desarrollo de los desfiles patrios para este 2022 y nos amplía Linda, buenas tardes, adelante. Los desfiles patrios en la ciudad de Panamá constarán de dos rutas. La primera ruta iniciará desde el edificio inteligente de calle 50 y la segunda ruta desde la plaza 5 de Mayo. No será obligatorio el uso de mascarilla. Decía a lo que es las fiestas patrias, en lo que es la ruta 1, calle 50, vamos a iniciar en lo que es el edificio inteligente, esto es lo que es la calle 50, vienen recorridos en vía contraria por toda la vía calle 50 hasta el semáforo donde está Panafoto y gira a la derecha lo que es aquilino de la guardia y termina en el estado del antiguo Vladex, en el estado del Banco General aproximadamente. Cada estamento de seguridad tiene un área de cobertura brindando lo que son las calles adyacentes, brindando cobertura en la parte prehospitalaria, con el sistema único de manejo de emergencia, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud, Cruz Roja, SINAPROC y los estamentos de seguridad que van a estar participando como lo que es la Policía Nacional, el SPI, SENAFRON y SENAN, vamos a tener un puesto de mando también en cada una de las rutas precisamente para brindarle esa seguridad a todas las personas que vayan a participar de estas fiestas patria. Igualmente lo que tenemos, lo que es la ruta 2, como lo mencionó el profesor, inicia en lo que es la 5 de mayo, viene por vía contraria a todo lo que es, pasa por el restaurante La Astoria, llega en la esquina de San Felipe Enérico, es a la izquierda y se monta en lo que es la Avenida Balboa, termina en lo que es la calle 30 o 35, ahí ya le finalizan los desfiles patrios, vamos a tener igualmente cobertura en todas las calles adyacentes para que se puedan atender a estas personas que en un momento alguna persona necesita una atención. Aproximadamente 60 denegaciones participarán en los desfiles patrios de la ciudad de Panamá, los estamentos de seguridad retirarán al final de los desfiles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!